Buenas noches, hoy queremos hablarte de un tema especial, un tema que no tiene nada que ver con lo que este mundo ofrece, con ofertas terrenales. Hoy queremos hablarte de algo realmente valioso y diferente. Hoy traemos un mensaje que habla de salvación, salvación. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12 en la Biblia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios en esta noche nos propone, nos ofrece tener la salvación de nuestras almas. Es la posibilidad de terminar nuestra vida aquí en la tierra sabiendo que continuaremos una vida eterna en la presencia de Dios. Es la seguridad de tener nuestros pecados perdonados y saber positivamente que somos hijos e hijas de Dios. Hoy la gracia de Dios está proyectada sobre el mundo. Vivimos bajo la gracia de Dios y está disponible para todo aquel que quiera aprovecharla, poniendo en el Señor Jesucristo su fe y recibiendo en el corazón como salvador personal. Por eso te invitamos en esta noche a que si realmente en tu alma hay un vacío, si tenés necesidad de encontrarte nuevamente con ese Dios al cual a veces sentís tan lejano, bueno queremos decirte que Él está cerca y si querés realmente encontrarte con Él, tenés que tomar una decisión de fe, acercarte a Él y abrirle, como decimos, el corazón. Él pondrá en tu vida una nueva esperanza, una nueva forma de vivir y por sobre todas las cosas la seguridad de ser un hijo, una hija de Dios con la salvación de tu alma asegurada viviendo entonces para siempre, eternamente en los cielos cuando nuestra vida terrenal finalice aquí. Así que vamos a escuchar ahora un mensaje, una meditación de la palabra de Dios que va a estar a cargo de uno de los jóvenes de la iglesia, Maxi, Maximiliano, él se va a encargar de entregarnos una reflexión a la luz de la Biblia que seguramente va a ser mucho bien para tu alma. Así que te invitamos a que escuches, a que escuches atentamente y que hoy mismo, hoy mismo tomes una decisión por Cristo para que Él pueda realmente convertirse en el Salvador y en el Señor de tu vida. Oramos. Padre amado, dejamos en tus manos esta reunión y también dejamos en tus manos a todos aquellos amigos que nos están observando, viendo, escuchando a través del vídeo. Que realmente en este día muchas personas puedan abrir su corazón a Cristo y ser salvos pidiendo perdón por sus pecados, aceptando la vida eterna que Cristo ofrece y que Él ganó, Él ganó en la cruz del Calvario muriendo por nosotros. Gracias Padre porque hay victoria sobre el pecado, hay victoria sobre la muerte. Sabemos Señor que estamos en tus manos de amor, en tus manos de poder y los que somos tus hijos confiamos en tu promesa de que un día estaremos en tu presencia para no separarnos más. Gracias Padre por todo. Bendice este tiempo de meditación en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos encontramos después de la reunión. Muy buenas noches queridos hermanos. Les mando un saludo muy grande junto con mi familia. Vamos a compartir hoy en esta noche un breve pasaje de la escritura en el profeta Joel. El profeta Joel, el capítulo 2, versículo 28. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Vamos a ver solamente los versículos hasta el 32 para poder meditar juntos y también poder compartir con los amigos que están viendo esta reunión por internet el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas noticias del Señor Jesucristo que son para todos y en esta noche quizá hoy necesites acercarte al Señor, estés buscando esa paz que solamente el Señor te puede dar. Versículo 28 del capítulo 2 del profeta Joel dice y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová y entre el remanente al cual él habrá llamado. Hasta aquí este pasaje hermoso de la escritura en este profeta Joel pero el profeta Joel es un profeta del cual no tenemos mucha información. Tampoco se conoce exactamente el periodo en el cual estuvo profetizando. Algunos creen que fue en los primeros años del reinado Joás. El rey joven Joás era un niño cuando empezó a reinar que es cerca del año 830 antes de Cristo y otros ponen su fecha más adelante en el tiempo pero eso no cambia lo que es el mensaje que es la palabra de Dios que vamos a meditar en esta noche. Este profeta ha profetizado principalmente y ha hablado acerca del día de Jehová. Un día que representa ciertos acontecimientos que sucederán en el futuro que ahora vamos a comentar y también su profecía está orientada principalmente al reino del sur, al reino de Judá. Aquel reino dividido del pueblo de Israel, el reino sur, el de Judá. Vamos a ver en esta noche tres puntos acerca de este mensaje. Esta profecía que tiene un significado futuro, un cumplimiento futuro sobre todo para la nación de Israel, pero tiene una aplicación, un significado también para nuestras vidas en esta noche, que es el que quiero compartir con ustedes. En primer lugar vamos a ver una advertencia que nos hace Dios. Una advertencia. Dios quiere llamar la atención de tu vida y quiere que frenes, que te detengas a escuchar la palabra de Dios. Una advertencia muy seria que Dios quiere darnos. En segundo lugar, una esperanza. La esperanza que es en nuestro Señor Jesucristo. Una esperanza de salvación. Y en tercer lugar, una promesa. Una advertencia, una esperanza y una promesa. En primer lugar vamos a ver la advertencia. La advertencia tiene que ver con los tiempos que han de venir. Lamentablemente tenemos que decirte que la Biblia habla del tiempo futuro, de los últimos días. Y dice la Biblia que se vienen días terribles para la humanidad. Si bien estamos viviendo días muy, muy difíciles con este tema del virus y de todas las crisis que hay, las crisis económicas, crisis sanitarias, crisis de pobreza. Se vienen tiempos para la tierra, para el mundo, muy, muy difíciles. Esos tiempos tienen que ver justamente con el día de Jehová. Este día que hemos leído en este pasaje, el día espantoso y terrible, dice la palabra de Dios. En otros pasajes se habla de este tiempo como un tiempo de angustia, un tiempo de gran dificultad, un tiempo donde va a haber todo tipo de catástrofes naturales, hambrunas, pobreza en extremo, como nunca se ha visto antes, dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 24, versículo 21, dice que será un tiempo de tribulación tan, tan importante para la humanidad, que no se ha visto nunca ni se verá jamás. Tiempos de angustia y de gran tribulación. Esos tiempos, dice la palabra de Dios, que vendrán. Vendrán una vez que el Señor Jesucristo venga a buscar a los suyos. Los que somos de Cristo, los que hemos recibido del Señor en nuestro corazón, seremos arrebatados con el Señor y estaremos para siempre con Él. Pero las personas que rechacen el Evangelio y que queden en este mundo, en ese tiempo, dice que tendrán un tiempo de gran tribulación, un tiempo terrible, como hemos leído en este pasaje y hay muchos pasajes de la Escritura que nos hablan acerca de esto. El mismo profeta Judel, en el versículo 15 del capítulo 1, dice, hay del día porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Hay de aquel día, estos acontecimientos que están dentro del día de Jehová, son la tribulación, esos siete años de tribulación que estamos mencionando, que profetizan la Biblia, esa última semana de la profecía de Daniel. Luego vendrá el Señor Jesucristo en su segunda venida y luego vendrá el reino del Señor, el reino milenial. Todos esos acontecimientos los metemos dentro de este gran día, el día del Señor, por lo que nos muestran las Escrituras. Pero, ¿cuál es esta advertencia que quiere darte el Señor en esta noche al ver este panorama futuro? Un panorama tremendo que viene para el mundo, un panorama de mucha dificultad y de gran adversidad. Esta advertencia que da el Señor hoy es justamente acerca de esto. Sin Cristo en tu corazón vendrán tiempos terribles, vendrán tiempos terribles. Y después de esto, después de todo esto, como enseña la Palabra de Dios, este tiempo que será de retribución justa, como dice el Señor, donde el Señor castigará el pecado de la humanidad, ese pecado que hoy hace que las personas estén lejos de Dios, como enseña la Palabra, también te separa de Dios por la eternidad. Dice la Palabra que la paga del pecado es muerte. Y también dice la Palabra de Dios en Romanos que estamos todos destituidos de esa gloria de Dios, de estar en la presencia de Dios. Por cuanto hemos pecado, dice la Biblia, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice la Palabra que todos hemos pecado, todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios de una o de otra manera. Hemos mentido, hemos tenido malos pensamientos, hemos tenido envidia y hemos dado la espalda a Dios muchos años de nuestra vida. Los que hemos conocido al Señor muy de niños, gracias a Dios pudimos conocerle en una edad temprana, pero muchos hermanos han conocido al Señor ya de grandes y han estado lejos del Señor. Y quizás sea este hoy tu caso, que hoy no tengas esperanza, que hoy no tengas de dónde aferrarte frente a todo lo que se viene. Y esta es la advertencia que Dios te da. Necesitas acercarte al Señor en esta noche, porque sin Cristo no hay esperanza para este mundo. Hay un tiempo de juicio, de castigo y de perdición eterna, enseña la Palabra. Lejos de Dios por toda la eternidad, en un infierno que está preparado para Satanás, sus demonios y todas aquellas personas que rechacen la salvación de Jesucristo. Pero no solamente el Señor nos da una advertencia en esta noche como hemos leído acerca de este día terrible, este día de juicio, tiempo de juicio que viene para la humanidad y sobre el juicio eterno que será para las almas perdidas, sino que habla de una esperanza. Dice el versículo 32 que leímos, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Como dijimos, esto tiene un significado profético especial para la nación de Israel en el fin de los tiempos, cuando haya un remanente fiel al fin de la tribulación y ellos invocarán el nombre del Señor y después seguirá el milenio. Entonces habrá salvación para esas personas. Pero hay un significado para nuestra vida también en este pasaje. Es la esperanza de salvación en Jesucristo. Es el tiempo de la gracia. Sobre esto nos habla también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, que ahora vamos a ir a ese pasaje. El nombre Jesús justamente significa Jehová salva, Dios salva. Por eso cuando invocamos en el nombre del Señor Jesucristo para salvación, pedimos al Señor que nos perdone y nos limpie de todo pecado, tenemos salvación. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, acompáñenme la lectura. Romanos capítulo 10, un pasaje muy conocido. Vamos a leer a partir del versículo 8, donde el apóstol Pablo cita este pasaje del profeta Joel, dice en el versículo 8, en la última parte, dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, acá está la palabra Señor que aparece en Joel, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjense cómo el apóstol Pablo relaciona ese pasaje de Joel, que tiene un significado profético para la nación de Israel, pero lo trae como un cumplimiento parcial y anticipado de lo que es el tiempo de la gracia. Es este tiempo donde el Señor está llamando al arrepentimiento. El Señor no quiere que te pierdas. Dice 1 Tessalicenses 1.10 que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos libra de la ira veridera. Jesús es el único que puede librarte de todo lo terrible que viene en este mundo y también de la condenación. La condenación por el pecado que hablamos antes, ese pecado que te aleja de Dios. Ese pecado que te hace culpable frente a Dios y te hace merecedor de un castigo eterno en el infierno. El Señor Jesucristo es la esperanza, es Jehová salva, el salvador. Él vino a este mundo siendo Dios, dejó la gloria, nació en un humilde presebre con el objetivo de morir en una cruz. Esa muerte en la cruz del Calvario fue una muerte que ocupó tu lugar y mi lugar. El Señor Jesucristo tomó tus pecados y los míos y los llevó a la cruz del Calvario. La sangre de Jesús vertida en la cruz es la que paga el precio. Por eso dijimos antes que la paga del pecado es muerte, pero dice el texto que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso decimos que en Jesús hay esperanza. Por eso dice el profeta que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. El nombre de Jesús, como dice Romanos capítulo 10, si creyeres en el nombre del Señor, si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, si lo confesar es con tu boca y creyeres en todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, creyendo así en toda la obra de redención, en la muerte, vicario en la cruz y en su resurrección de los muertos. Si crees de todo corazón e invocas el nombre del Señor en esta noche, serás salvo, confesando a Jesucristo como Señor. Esa es la esperanza que queríamos compartir con vos en esta noche. Y también hay una promesa, vimos la advertencia de Dios, la esperanza y la promesa. La promesa es una promesa de la presencia del Señor Jesús en la vida de los creyentes. ¿Cómo es esto posible? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa. El versículo 28 leímos Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Como dijimos, esto tiene un significado especial para Israel en el fin de los tiempos. Pero el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, trae este versículo también, justo después del momento en que los discípulos reciben el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Allí Pedro cita al profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 16 al 21. Y este pasaje nos habla del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Enseña la palabra de Dios que todo el que cree en Jesucristo recibe el nuevo nacimiento en el Espíritu. Y el Espíritu Santo comienza a morar en el corazón del creyente. Dice la palabra de Dios que somos templo del Espíritu Santo, que Cristo nos ha comprado con el precio de su sangre. Y dice 1 Corintios 12, el versículo 13, que todos hemos sido bautizados en el mismo Espíritu. Hemos sido incluidos en la familia de Dios. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. También enseña el apóstol Pablo en otras cartas. Por eso, en esta noche, la promesa de Dios es estar con vos para siempre. Desde el momento en que crees en el Espíritu Santo, Dios mismo, entra a morar en tu vida. Y estás para siempre con el Señor. Para siempre el Señor con vos. Es una experiencia que no la podemos describir. Por eso, en esta noche, querido amigo que estás escuchando la palabra de Dios, ya hemos llegado al final de este tiempo, queremos dejarte estos tres conceptos. La advertencia. Dios te está advirtiendo. No vas a poder tener excusas si escuchaste este mensaje delante de Dios. Dios te advierte con la palabra. No somos nosotros, es Dios a través de la palabra. Ahora, la advertencia de Dios es que se viene juicio, se viene tiempo difícil, tiempo de angustia, y vendrá también el juicio eterno, el juicio de castigo eterno a aquellos que rechacen el Evangelio de Jesucristo. Hay una advertencia, pero hay esperanza. Esperanza en Jesús. Jehová salva. El que invocara el nombre del Señor será salvo. Hoy es el día de salvación. El Señor está esperando que te acerques. Y en tercer lugar, la promesa. A los que reciben a Jesús, dice la palabra, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo entra a morar en la vida del creyente, como lo estamos disfrutando todos los que somos hijos de Dios. Así que te invito, en esta noche, en el nombre del Señor, que te puedas acercar al Señor Jesucristo. Decirle con tus palabras, Señor, yo reconozco que soy pecador. Señor, yo reconozco y confieso que eres el Señor, que eres Dios. Dios, que has venido a morir en la cruz por mis pecados, que has resucitado el tercer día con el poder de Dios. Que has hecho la obra completa para salvarme, Señor. Señor, yo te recibo, te acepto. Entra en mi vida, salvame. Dame una nueva vida, dame esperanza y paz. Con esas palabras sinceras del corazón, hoy te podés acercar al Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga tu vida. Amén. En las horas de tinieblas que se ciernen sobre el mundo, ¿te has detenido a pensar sobre dónde estás parado y si es seguro tu rumbo? ¿Cuál es tu esperanza cierta? ¿Dónde fijas tu mirada? ¿En qué apoyas tu confianza? La vida es un don precioso, pero que tiene un final. Una vez que el fino hilo de tu existencia se corte y tengas que dar el salto de aquí a la eternidad, ¿dónde piensas que estarás? ¿En paz o en tormento eterno? Solo existen dos destinos. No te dejes engañar. Detente. Escucha a Cristo. Solo Él es la verdad. Es la luz y es el camino que al cielo te guiará. ¿No oyes su voz amante que dulcemente te llama? Ábrele tu corazón y, arrepentido en verdad, confiésale tu pecar, tus errores y fracasos. Él te dará su perdón, su paz y la libertad. Oh, qué amor incomparable Jesús. 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 Cristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, quien no recuerda, quien no le adorará, exaltado sea por siempre, nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor. ¿A qué 기�aña se dio, o qué merecido amor? Cuál gran río del uado, sin cesar su amor fluyó, sobre el mundo derramando, paz, justicia y compasión. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor Que busquemos cada día solo el reino del Señor Y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor Solo en Él nos gloriaremos, nada más importa ya Cristo limpios nos ha hecho, solo en Él hay libertad Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor Cuán alto, cuán profundo es tu amor, sí es tu amor Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró Cuando su preciosa sangre por nosotros derramó Muy bien, así hemos llegado al final de esta hermosa reunión Confiamos en que cada palabra, la música, la poesía y especialmente el mensaje de la Biblia Haya llegado a tu corazón, haya impactado tu vida Si realmente estás anhelando acercarte a Dios Si realmente estás necesitando un verdadero cambio para tu vida, un cambio interior Un cambio que no tenga que ver solamente con una religión, sino con un verdadero cambio de vida Bueno, te invitamos, como decíamos, a depositar tu fe en el Señor Jesucristo Si tenés alguna duda, alguna inquietud, vas a ver al pie de la pantalla un mail Al cual nos podés escribir en cualquier momento Te vamos a atender con toda dedicación Y vamos a contestar tus inquietudes, si Dios así lo permite Así que estamos esperando que te contactes Y que además puedas continuar compartiendo nuestras reuniones Estas reuniones que cada domingo celebramos por YouTube a las 20 horas Realmente esperamos que Dios bendiga tu vida Y que realmente también el Señor Jesucristo en esta noche Pueda ser tú, Salvador, como el Salvador de todos aquellos que un día confiamos en Él Quiero contarles las reuniones que van a tener lugar esta semana Tenemos una agendita bastante completa El día martes, una reunión de oración unida Vamos a estar varias iglesias orando por distintos motivos Va a ser a las 20 horas, siempre por YouTube El día miércoles, nuestra reunión también local Allí en la iglesia de Calle Salcedo, a la cual pertenecemos A las 20 horas, reunión de oración y enseñanza de la palabra El día viernes, la reunión de jóvenes y adolescentes A las 19 horas, perdón, 19 horas Y el sábado, una reunión especial para matrimonios Con una temática específica para matrimonios A las 19 y 30 horas El domingo que viene, como hacemos todos los domingos en la bondad de Dios Por la mañana tenemos dos clases bíblicas Una para mayores, a las 10 de la mañana Otra para jóvenes, a las 11 de la mañana Estas clases bíblicas son por Zoom Vía Zoom Enseñamos y aprendemos la palabra de Dios Y a la tarde, por la tarde, a las 7 de la tarde La Cena del Señor Y además la reunión después por YouTube también De predicación del Evangelio Como en esta noche Queremos despedirnos de todos ustedes De la Iglesia Cristiana Evangélica De calle Salcedo 1066 Te invita a sus actividades virtuales Congregate, acercate, virtualmente por ahora Ojalá que pronto podamos abrir las puertas Y estar en persona, ¿verdad? Compartiendo las actividades Pero mientras tanto, si nos querés conocer Si te querés contactar con nosotros Bueno, tenés estos medios digitales Y como te decía anteriormente Recordá, cualquier inquietud Cualquier consulta Está nuestro mail El mail de la Iglesia A tu disposición Oramos y nos despedimos Hasta nuestro próximo encuentro Padre, te damos gracias por esta reunión Por lo que hemos compartido en esta noche Bendice a nuestros amigos Bendice a la palabra que ha sido impartida Bendice, Padre, cada situación Para que muchas personas A través del mensaje Puedan acercarse a Dios Puedan tener la seguridad De su vida eterna De su salvación Y realmente haya verdaderos cambios En la vida de cada uno de nuestros amigos Padre, dejamos en tus manos Esta reunión Lo que se ha comentado Y gracias por habernos permitido Entregar tu palabra Te pedimos por esta semana que comienza Que tú nos estés acompañando Guardando, bendiciendo Abriendo nuestros caminos Señor, allanando nuestras dificultades Y que podamos volvernos a encontrar Señor, prontamente Con los hermanos A través de las reuniones Que desarrollamos A través de la Tecnología digital Bendice, Padre, ahora Nuestra despedida Y nos dejamos estar En tus manos de amor En el nombre del Señor Jesús Amén Que Dios te bendiga Y hasta cualquier momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!